Dos policías federales destacamentados en la capital michoacana fueron detenidos por cometer supuestas extorsiones en perjuicio de ciudadanos en un módulo de infracciones. Fue a través de un operativo interno cuando se detectó que los elementos efectuaban acciones fuera de la ley, lo que motivó su traslado a la Procuraduría General de la República de la Agación Michoacán, donde se determinará la situación laboral y jurídica de los efectivos. En lo que va del año, en Michoacán, nueve elementos de la Policía Federal enfrentan procesos administrativos por cometer actos de corrupción.